¿Qué es el Congreso Nacional de Jujuy? Queremos escucharlos, los jóvenes tienen mucho para decir y obviamente queremos que sus propuestas también, además de llegar al Congreso de la Nación, de la legislatura provincial, puedan inspirar políticas públicas en materia educativa. De modo que anhelamos que los jóvenes se sientan partícipes de la construcción de esas políticas públicas y esperamos que ellos puedan además comprender que nosotros como sociedad necesitamos jóvenes protagonistas que asuman que siempre se puede, que todo depende de la capacidad y la potencia de los sueños que tengamos. Nosotros a lo largo del sistema educativo buscamos que cada joven se conecte con las capacidades y talentos que tiene. Todos naturalmente los tenemos, por suerte siempre diferentes y que a partir de ellos construyan un proyecto de vida personal que también le aporta un proyecto de vida colectivo con el cual podamos hacer de la provincia cada día un lugar mejor para vivir y aportar a un país que queremos todos que sea cada día más grande. Gracias.